Yo quisiera salvar este amor, esta distancia A mí no va a dar que lo divide a los dos Y embriagarte con todita la frase que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo digo por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia A mí no va a dar que lo divide a los dos Y embriagarte con todita la frase que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo digo por favor Porque yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Y que de mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Yo quisiera Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera Yo quisiera, yo quisiera Yo quisiera ser como el mar, mi amor Y que de mi sola te vinieras a bañar Y que de mi sola te vinieras a bañar Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera Yo quisiera, yo quisiera Y que de mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera, yo quisiera mi amor Madelay feliz cumpleaños este regalo de tu hermano Alexis y de Carla en España claro que si de tus hermanos Alexis y Carla de España suena solo 100 de los bicumbres abrazos a Madelay vamos a bailar que dolor al saber que está lejos mientras yo yo la sigo esperando que pasó el otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ay que dolor y al saber que está lejos mientras yo yo la sigo esperando que pasó el otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ahora que lo hago yo 5-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ahora que lo hago yo 5-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ¿dónde está Madelay? presurre por su cumpleaños Jijis 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 que dolor a saber que está lejos mientras yo yo la sigo esperando que pasó el otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ay que dolor saber que está lejos mientras yo yo la sigo esperando de la noche a la mañana y se marchó de la noche a la mañana ahora que lo hago yo 5-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ahora que lo hago yo 6-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ahora que lo hago yo 6-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ahora que lo hago yo 6-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó ahora que lo hago yo 5-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó solo se te me dejó ahora que lo hago yo 5-4 se marchó por dinero por amor solo se te me dejó 6-4 se habló 5-4 se me dejó solo se se me dejó 6-4 se marchó que lo hago yo